Hey que tal amigos, mi nombre es Dragon Fighter, para los que no me conozcan Me parece que este va a ser el video oficial, el primer video oficial para mi canal de Youtube Donde salgo yo, bien Hay probabilidad de que lo suba a Facebook, pero aún no estoy seguro, vale? Si si, ya lo estarán viendo en Facebook Bueno, para empezar nos acompaña nuestro gran amigo, el Murcielago Ok, bueno, el motivo de este video es porque un suscriptor me pidió que les mostrara mis canciones, mis primeras canciones ¿A qué me refiero con esto? Pues las primeras canciones que hice cuando empecé a producir La verdad, me da un poco de pena mostrárselos, porque no es algo de lo que esté muy orgulloso O tal vez si, no lo sé Bueno, se los voy a mostrar, de hecho, si, lo subí a Youtube No sé ni por qué lo hice, pero lo subí, creo que en ese entonces pues estaba muy orgulloso de lo que había logrado Pero bueno, se los voy a mostrar aquí en Youtube Ok Nos metimos a Google Youtube Perfecto Ahora Escribimos Dragon Fighter Enter Bien Wow, ya se suscribieron más Bueno, para los que se acaban de suscribir Muchas gracias por hacerlo Y pues, muchas gracias a los que se van a suscribir más adelante Bueno En primer lugar, pues aparece lo que es mi canal Los últimos videos que he subido Pero eso no nos interesa por ahora Vale Yo les voy a mostrar las primeras canciones que hice Y poco a poco vamos a ir viendo Cómo he ido evolucionando Y hasta llegar, hasta la última canción, que es esta Y ustedes me van a decir, pues si evolucioné en algo o no Vale Ok Vamos a buscar Por aquí debe de estar No, este es el canal Aquí es donde empecé a subir Si se dan cuenta Tiene el nombre de Dragon Fighter Y Gillo Legrand 5 Bueno, esto es porque producía anteriormente con un amigo Bueno, cuando recién comencé Pero pues Nos separamos X cosa Vale Bueno, aquí no están todos, me parece No, no están todos Bueno Les voy a mostrar Me parece que es este Ok Se los voy a mostrar Por favor no se vayan a reír O algo así Bueno, sí, ríanse Para eso es este video ¿Verdad murciélago? ¿Verdad que sí? Sí, sí Bueno Ahora Le puse pause Porque le quiero bajar Ya van a ver por qué Bueno Aquí pues solamente está sonando un kick Y un Bueno Ya se metieron más Más sonidos Bueno Como podrán ver Pues no Tiene mucho ritmo Y pues Sinceramente Ni igualizado está Ok Para los que saben de música Sabrán de qué hablo Para los que no Pues Digamos que Es solo un track Al aventón Tiene lo bueno Bueno Ok Ya vamos a quitarlo Ok Vamos a ver otro Este Es que no sé ni cuál mostrarles Ok A ver Ok A ver Ah miren Les voy a mostrar esto Esperen Dejen lo pongo desde el principio Solitary Fue un intento de Del género Dubstep Entonces pues Para los que conocen el Dubstep Ya se darán una idea Que No es nada parecido al Dubstep Creo que solo el tempo Bueno No sé qué persona Un día Un día me dijo que había escuchado esta Y que le había gustado Sinceramente no entiendo Por qué Pero bueno Le gustó Tal vez Algún Sint Alguna melodía Que puse ahí No sé Bueno Hay Uno en especial Que les quiero mostrar Solamente es para que se rían un poco Y para que vean Las cosas que hacemos Cuando no sabemos Vale Entonces es esta De hecho ya la había buscado Antes para poder hacer el video Es esta Ok Lo voy a regresar Desde el principio Cabe mencionar Que pues Como se dan cuenta Trae un pato aquí dibujado La rola se llama Lucky Quack Entonces pues Trata de un pato No sé por qué Pero trata de un pato Bueno Vamos a darle play Bueno Aquí se la lleva Y voy metiendo más sonidos Pero Hay un Minuto en especial Un En donde Me Me gusta Me da Mucha risa A ver Permítanme Creo que es por ahí Si Si es por ahí Ok Bueno Sinceramente Me da risa Y a la vez Pues Me asombro De cómo logré Ese efecto Sinceramente No recuerdo Cómo lo logré Y pues Bueno Ahí les va Me asombro 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 Ok, bueno, ese efecto, no sé si de muy tarde Ok, bueno Dejemos este canal Por ahorita Ok Esos fueron los tracks Que producía Al principio Vale Entonces Poco a poco fui evolucionando Si, en Super Saiyajin Bueno, no Bueno, fui evolucionando A ver, permítanme Bueno, para el que no lo sabe Llevo aproximadamente Cinco o seis años produciendo Aquí dice tres años Pero pues, obviamente Desde antes Empecé a producir Bueno Este fue el primer video que subí Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Si se dan cuenta ya suena diferente a los primeros Ya suena un poco más, este... Ambientado Bueno O no sé Según yo, ya suena mejor Bueno Estos pues son remixes Estos no cuentan Mi otro intento de dubstep ¿Vale? Es este Este, para el que no lo sabe Fue mi primer logo Así cuando empecé a producir Solo Fue mi primer logo Se supone No sé si Si puedan captarlo por ahí La parte de atrás Es un ojo De dragón Más bien parece de gato Pero bueno Es uno de dragón La D De dragon fighter De dragon Y la F De fighter Dragon fighter Ok Bueno, continuamos Dance tip Bueno, ese fue Otro intento de dubstep ¿Vale? Vamos a seguir viendo Este pues Otro intento De melbourne bounce A ver A ver A ver Bueno Ya aquí poco a poco Fui mejorando un poco El dubstep I can't feel no better MOTHERFUCKER Bueno Ese fue otro intento De dubstep ¿Vale? Ok Aquí ya Según yo Voy mejorando un poco Por ejemplo Esta Así Activate Activate Ok Ya Bueno Ese fue otro Intento de melbourne bounce Ok Y pues No les puedo mostrar Todos Porque el video Se va a alargar Demasiado Ok El video O el track Con el que ya Quedé conforme En dubstep Fue Este No sé si muchos Lo pueden identificar Muchos otros A lo mejor no Pero Con este track Pues Yo Ya me sentí Más Más seguro Conmigo mismo Escúchenlo Come on bueno aquí confieso que usé algunos loops pero pues ya tenía una idea de cómo estructurar una canción de la psa ok si está ni p p p p p p p ok después hice la versión 2 aquí ya quedé más convencido de que tal vez tal vez podría llegar lejos ok sinceramente igual ocupe loops muy pocos pero los ocupe bueno y con ese ya quede un poco más conforme ok en melbourne bounce fue con este con el que quede ya más conforme en ese género aquí estoy yo paradito así así parado ok aquí podemos ver que pues cambié mi logo ya le puse un ojo ya más más elaborado y pues igual la de la efe aún no tenía noción de qué logo quería bueno ahí va bueno no sé por qué razón hacía mi mis canciones muy largas bien con este ya quedé más conforme entonces pues pues ya se darán una idea ok así poco a poco fui pues mejorando este fue el primer la primer colaboración que tuve con otras personas ya me empezaban a a escuchar a reconocer está muy buena la canción es con esqueleto dragon fighter y en trap vale es esta ok ok BASE 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 Bueno, ahí ya empezaba yo A producir mejor Eeeh, ep, ep Después otra colaboración aquí Pues ya si lo quieren escuchar vayan a mi canal Jeje ok y pues así poco a poco fui empezando a hacer más más tracks y más tracks empecé con otros géneros por ejemplo este se supone que es de Future House bueno y así les digo poco a poco fui aumentando de nivel nivel chido y pues empecé a hacer oh para el que no lo sabe soy fan de Deadmau5 y hubo un este cuando todavía no estructuraba este logo pues tenía la idea de tocar con una cabeza de dragón entonces yo mismo me hice mi cabeza de dragón tenía lucecitas aquí en la boca en su nariz y en sus ojos y pues me quedó como un perro con cuernos como un toro no sé pero pues me la puse me tomé fotos desafortunadamente la tuve que deshacer porque pues me quedó demasiado grande estaba demasiado pesada y no la soportaba mucho tiempo entonces pues y como traía el hocico así de frente me iba hacia adelante entonces pues no fue muy buena idea pero pues echando a perder se aprende ok a ver permítame uy bueno ok ahora seguimos este fue otro track guitar fire bueno según yo ahí ya mejoré un poco más ok bueno después de ahí pues empecé a mejorar a mejorar a mejorar hice más colaboraciones hice más tracks aquí justo aquí si se dan cuenta el cambio es cuando comencé con mi nuevo logo y pues ya producía mejor según yo bueno este es un remix no se los voy a mostrar pero pues si gustan verlo pues no está tan tan abajo aquí luego luego está ok el que sí les voy a mostrar es este con este pues es un track de hardtrap espero les guste bueno muchos creo que ya lo han escuchado muchos otros no pero pues es este que no te guste sí no 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 si no 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 Ok, bueno Ese es otro track Vale Y pues, ahí donde estoy Y así poco a poco fui produciendo Más y más, no se los puedo mostrar Todos, porque pues Me excedí un poco de tiempo Pero bueno Ok Bueno, poco a poco fui produciendo Mejor, aquí está El de Que les enseñé, y aquí está El último que he producido Les voy a mostrar este, y después pasamos Ok Este es de Melville Bounds Ok Ok Entonces Disculpen Ok, bueno Ahora el último track que hice Es un remix Quiero suponer que la mayoría Ya lo ha escuchado Pero de todos modos lo voy a mostrar No, no, no Ok, bueno Este es un remix Es del género Glitch Hop Ok, pues Este es el último track Que he sacado Ahorita tengo pues otros proyectos En curso Y pues no sé, ustedes dirán Si Mejoré, no mejoré Empeoré Ok Bueno, pues este fue El video, hasta aquí llegó Y pues Solamente les digo que De nuevo muchas gracias A los que se acaban de suscribir Y a los que se vayan a suscribir Pues suscríbanse Suscríbanse ¿Vale? Entonces ¿Qué más me falta? Bueno Solamente pues Que comenten Si les pareció bien el video Si quieren que haga más videos Y una disculpa Porque pues la verdad Me pasé de tiempo Creo que Bueno, si fue demasiado tiempo Ok Pues comenten Por favor Se lo ruego Me lo suplico Comenten Nadie me comenta Bueno Comenten ¿Qué les pareció? Comenten Si mejoré o no Y pues Los veo Hasta el siguiente video De adiós cabrón Ok Bueno Hasta luego